Nos han hecho quedar muy bien en Córdoba. Diego, ¿bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo tranquilo. Bueno, recuérdanos cómo se llama la institución y qué han hecho en Córdoba. Bueno, la compañía, una compañía de hip hop que se llama Cheer Evolution. Fuimos a competir el viernes 5 a Córdoba. ¿Qué había allá? Se hacía un internacional abierto que se llama Cheer Open. Es un torneo de cheerleader de corristas que a su vez tiene varias disciplinas de dance que es donde entramos nosotros también con hip hop. Y ahí pudimos llegar a clasificar en los primeros tres puestos y lograr pasar el puntaje para pasar al Mundial de Clubes. ¿Qué país o dónde es? En Disney. ¡Ah, bueno! ¿Y cuándo? Fines de abril. ¿Iban? Sí, estamos. Hay que juntar. Hay que juntar para ir a ver a Mickey. Es bravo. Bueno, cuéntenme de la experiencia, a ver cómo fue allá porque se habrán encontrado con chicos de todo el país. Sí, había un montón de las... Colombia, México, Bolivia también. Bolivia, sí. No, una experiencia re linda. Igual íbamos como para mostrar la coreografía antes de otro torneo que tenemos ahora en noviembre, Hip Hop International se llama, en Buenos Aires. Y íbamos como para saber y ya hemos dado la coreografía y al final terminamos ganando y... ¡Presionante! ¿Dónde se hacía ahí en Córdoba? En el Club Instituto, en Córdoba Capital. Sí, señor. Así que ahí la rompieron. Bueno, cuéntenme un poco la historia de la institución de ustedes, cómo arrancan. Y el grupo arrancó en sí. Yo estaba dando clases en su momento. Las conocí a Cele y a una de las chicas en que hoy no vino. Nada, se empezó a hablar el tema de un grupo. Yo las invité a las clases. Se empezó a armar el grupo. Una más que nada para fomentar lo que es la cultura del Hip Hop y tratar de representar a Tandil en diferentes distritos, diferentes torneos, eventos y demás. ¿Y cómo te llega a vos la cultura del Hip Hop? ¿Cómo...? Y yo arranqué lo que es Hip Hop Hip Hop cuando yo tenía 18, en el 2011. ¿Estaba como muy de moda? Más o menos. Yo era de salir de la escuela a pasar a mi casa. Había una plaza. Yo soy de Cañuelas. Al pasar por esa plaza, todos los domingos, a veces días de semana también, se juntaban unos chicos a practicar ahí en la plaza. Y ahí me empecé a meter con ellos. Me empecé a adaptar al grupo. ¿De dónde viene? Uno intuye que viene de algunos barrios de Nueva York. ¿Eso es real? Sí, sí. ¿Se habla de, no sé si del Harlem o de...? Más del Bronx. Bronx. Sí. Correcto. Que ahí nace. Sí. O sea, depende qué estilo. Porque el Hip Hop abarca mucho ese estilo. O sea, tiene la vieja escuela, tiene también, son como cinco o seis estilos en uno. Y después todo lo nuevo también, que son como diez más. Pero, ¿qué fueron mutando? ¿O fueron naciendo distintos estilos en distintos lugares? Claro, en distintos lugares. En pocas, en pocas. Sí, sí. Depende que, por ejemplo, el Waking, que es uno de los estilos más femeninos, sale de la comunidad gay en los años 70. 70 o 80. 70 o 80. El Waking también más o menos de la misma época y se van variando los estilos. Correcto. ¿Y ustedes agarran un estilo o hacen una...? Por reglamento tenemos que poner tres estilos que se noten. Ajá. Entonces yo trato de que los chicos pasen por todos los estilos en las clases y por todas las técnicas, pero en las coreografías se marcan tres estilos bien definidos. Y de Cañuelas, ¿cómo llegás a Tandil? Sí, por medio de una beca terminé a estudiar acá y nada, nadie empecé. Y ya vine con trabajo y todo. Ah, bien. Y ya te quedaste. Bien. ¿Y las chicas son todas de Tandil, no? Sí, somos grandes. Entonces son nativas tandiles. ¿Y cómo se enganchan ustedes con el hip hop? Porque, bueno, él nos contó lo de la Plaza de Cañuelas, pero... Sí. No, nosotras varias por boca a boca. Bueno, ella por un evento que hicieron. Sí, yo soy una de las que lo conoció primero dentro del grupo. Y cuando él nos propuso la idea de estar en un grupo de baile y ir a sus clases y todo, ahí nos enganchamos con el hip hop. Yo ya lo conocía de chica y todo, pero no lo conocía como baile. Solamente lo conocía como música, como rap, graffiti. Pero gracias a él lo conocí como baile. Y las chicas por el boca a boca. Y también por casting. Sí. Ah, sí. Ella nos conoció en un evento que venía a la Escuela de Fuerte. Y cuando los vi fue como, wow, quiero hacer eso. Ah, mira. Y justo se hizo un casting a la otra semana. Y a la semana se hizo un casting y bueno, y entré. Y me quedé acá. Bueno, así que así van. Qué bueno esto que van, y esto pasa mucho, ¿no? Que los distintos estilos de danza en Tandil se encuentran. Igual, folclore con la Escuela de Danza, en este caso vos también, con gente de hip hop, siempre van entrelazándose de una manera. Bueno, por eso también nosotros hacemos eventos, todo lo que es tipo varieté. La idea es tratar de unir todos los talentos que hay acá en Tandil para que se conozcan, porque hay mucha gente que no se conoce también. Nosotros, por ejemplo, ahora el 28, hacemos uno en la Unibarrial. Contame. Una más que nada para poder recaudar fondos para viajar y otra también por eso, para que se conozcan en sí diferentes talentos. Va a haber todo lo que es folclore, va a haber de patín, ¿qué más es? Bueno, todo lo que es. Va a haber tango incluso. Gimnas artísticas. Gimnas artísticas, sí. Gimnas artísticas, sí. Ahora me reiterás dónde y cuándo. Pero hay algún mensaje que ha llegado por ahí, Ceci. Sí, dice, buenos días. Ante todo, gracias por recibir a nuestros hijos del Chévere Bonucho, Andil, y por ayudarnos a difundir esto tan lindo que hacen y representan tan bien a nuestra ciudad y también al país. Soy Cecilia, mamá del lugar. Padres orgullosos. Padres orgullosos. Reiterame entonces el evento, todos los que quieran ir para ver los talentos que hay en Tandil y además la posibilidad de colaborar con ellos porque ahora tienen la posibilidad de irse a Disney a presentar. A Disney, nada más ni nada menos, pero bueno, hay que remarla para llegar a eso. Sí, es demasiado. Bueno, es el 28 de octubre, va a arrancar a las 3 de la tarde. Bien. En la Universidad Barrial, en Villa Aguirre. Sí, sí, es muy conocida. Universidad Barrial entonces. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Que nos olvidamos. Una cosa muy importante es que debido al viaje que hacemos a Disney, estamos buscando sponsors también. Porque todo esto es a pulmón, trabajamos entre todos, vendemos algunas cosas, ferias americanas, hacemos de todo, rifas, lo que sea. Y ahora estamos en búsqueda de sponsors, ya sea una empresa chica, ya sea una empresa grande, un negocio chico, lo que sea. Todo lo que puedan aportar o donaciones para rifas. De lado económico, del lado material, no hay nada más. Claro, nosotros podemos hacer una rifa con, no sé, algo que nos donen, lo que sea. ¿Y cómo se comunican con ustedes? Y nos pueden contactar en el Facebook. Dale. Yo estoy como Patricio Medina. Patricio Medina. Y si no, en la página de Instagram que es Chile Evolution también. Perfecto. Pero Patricio Medina no se va a olvidar más. Más fácil de recordarlo, si no, lo buscan también a través de Instagram. Chicos, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Buenos representantes.